Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chumachos? Ah, ya, con candy, coño. ¿Esto por aquí? Vente, espete, mira, ah, no, espete, Instagram ya no tienes, ¿no? ¿Eh? Instagram ya no lo tienes, ¿no? Bueno, ¿has dicho? En Instagram que ya no lo tienes, ¿no? Me voy a borrar la cuenta, si no, estoy fuera. Joder, con mi maldita perro en los huevos. ¿Qué te he mandado? ¿Eh? No sé, no sé, te he mandado algo muy raro. ¿Qué coño? Joder, ¿no puedes hacer la partida privada? Sí, pero ¿qué más va? Joder, es que ahí se va a meter todo, digo, es... ¡Eba! ¡Coño, eso es español! ¿Eh? ¿Por qué te vayas? Es español. ¡Estamos en directo! Ahora sí. Espero que se escuche bien, se venga bien. Y vamos allá con este directo porque ya... Llevo unos días que no lo hago directo. Este hombre me conoce de algo, no sé de qué. Yo creo que tú le crees ya a personaje, ¿eh? Luis. ¿Luis de qué? Ah, Luis, el negro, vale. Yo voy a cerrar la puerta, espera. Y se va. Ah, no, se ha ido, no, vale. ¿De qué te conozco? ¿Veis lo que es jugar a Left 4 Dead Dog? ¡Hala! ¿Qué sé? ¿Tiene gente por qué sí? ¡Hala, vamos a jugar ya, coño! Tomar por culo. Así que luego me ha ido aquí a Llea a hablar y... bueno. Si se ve, si se me ha ido doble es porque estoy charlando con nuestros compañeros por el Left 4 Dead Dog. Voy a intentar tener olor mucho, ¿vale? Y no mueras. Voy a intentarlo, coño. ¿A qué dificultad lo has puesto? No, es normal. Vale. O sea... No, pillar, ¿qué vas a pillar? Porque todos pillamos. Y menos que no es versus porque si no... Uf, uf, ya sé. Bueno, hasta que se cargue y todo voy a decir la explicación de por qué no he hecho directos. Entre que me he puesto malo y no he venido a la expiración. Y es un vago. A ver, yo le he dicho, pero es que no me venía a la expiración y estos días está malísimo, tío. Y que a veces decía, de jugar al Left 4 Dead, tú decías, no. Lo de Left 4 Dead porque es que es mejor por la noche y tú diciendo, no, lo que mola más es jugarlo por la tarde. No, es mejor jugar todos los días que a la hora. Cada pinche hora. Eso eres tú. Pero yo, a mí me gusta jugar a todo tipo. Escúchame, dime un juego en el que puedes ver. A Megumin, a ver qué personaje de anime. Hostetool, eee... Mis sonidos. Vale. La escopeta o... Ya tienes el hacha. Ahí ya, como tú quieras. Espera, voy a configurar un momento el este. Mira, ¿sabes qué? Dejo aquí un grafito y ala, míralo, míralo. ¿El qué? Mira, 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 mira. Ahora no lo estoy mirando, ¿qué ando ahí? Sí. Lo que voy a quitar es la... Ay, no. El brillo, no. Parece gorila. Voy a quitar... No lo tengo. El copyright. El grifo, ya es. Lo único que quiero quitar es el... El desenfoque de movimiento, pero no sé. ¿El qué? El desenfoque de movimiento. Ah, pues mi puta idea. Utilizo yo la escopeta, tú tienes el hacha, ¿qué sí? Mmm, ¿qué hacha? Si no hay hacha. A menos no ahora. Tengo una palanca. Me encanta la escopeta. Vale, somos tres. Somos tres y una CPU, ¿no? Yes, tres. Un, dos, tres. Tomad por culo. Hola. Un boomer. ¿Un boomer? Ah, no. Eh, no, boomer no. Era, era, que... Sí, sí, boomer, boomer, boomer. ¿Dónde está ese hombre? ¡Eh! Tomad por culo. ¿Qué pasa, Kandei? Me pido primero. ¡Segundo! ¡Cabrón! ¡Hostia! Tomad por culo. ¡Ya lo he dicho! ¡Póntese! ¡Póntese detrás! ¡Joder! Sigo con el vómito del boomer, macho. Me ha tomado por culo. Gracias. Me salvó compañero, güey. ¿Un smooker? ¿Qué majo es usted? Te hacía 20 hijos. ¿Qué majo es este hombre? ¡Vamos, hombre! ¡Oy, coño! ¡Ven todos los huevos! Una witch. ¿En serio? Sí. ¿Sabes cuál era la mejor opción? ¿Qué? Vas a ver ya. ¿What? ¿No tiene el mod? Tengo doble pistola. ¡No, dos a la estación! Gracias. Pero la puta madre que... ¡Yoki and Hunter! ¡Vamos! ¡He matado a Yoki! ¡Joder! ¡Que me matan! ¡Oye, defínate, coño! Es que encima, como no veo una puta mierda por culpa del boomer... Esa es la idea, que no puedes ver nada mientras te rodean. ¡Estamos todos aquí! Lo digo en papel. ¡Recarga! Espérate. Estamos en la zona segura, ¿no? ¡Sí! ¡Joder! ¡Vaya, mira, 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 mira ¡eh! ¡Mira, mira, regenj anda! ¿Quién es el zombie killer? ¡Yo soy el zombie killer! ¡Made mía! ¡24, 38 km! ¡Madre mía! ¡No soy yo! ..Zombi Slayer. Mirate Lo voy a pasar por Twitter Si alguien se apunta Y lo voy a pasar por WhatsApp Pero si ya está todo lleno No, estoy yendo el directo, coño Cúrese, wey Mirate Ahí Y listo Voy a utilizar la escopeta Mientras Eh, no Quiero escopeta Una buena escopeta Que te vayas a tomar por culo Me encantaría tener doble pantalla ¿Doble pantalla? Si Joder Estoy jugando fatal A ver, te explico de la doble pantalla Una para estar jugando y otra para verlo Para enviar las cosas Si, es normal Me encanta la escopeta Molotov Molotov ¿Uno? ¿Uno? ¿Uno utiliza la palanca o...? A ver, lo mejor vale aquí en estas opciones son... Armas de... La docha La docha, que es la que más te guste Y la segunda Yo diría que es mejor la melee Porque si viene una horda, vale Tú te vas a la esquina y haces así Eh, eh, eh Y ya estáis... Y ya, pues... Están conmigo Es la horda, ¿sabes? Espera Eh, breh Mierda, me han quitado la palanca Es que era mío Ad... Adrenalina Sí, cógela, cógela ¿Para qué sirve esto? La doña lo que hace, vale, es... Te da... Digamos, un aumento de fuerza y velocidad No, la puta no sabe De velocidad en todo caso Y te cuida un poquito ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Candy! Ya está Por fin ¿Dónde estáis? Sígueme ¡Falome, Falome, Falome, Falome Que estoy por el tren, macho ¡Joder! Me he tomado la adrenalina Sin querer, macho ¡Joder! Que te vayas a tomar Por culo ¡Hostia! Me voy a curar Sí, pero... ¡Hostia! ¿Pero cómo has perdido tanta vida En un segundo? Tengo que decir, amigos míos Que mi compañero es novato En este juego Es su segundo día Ahí va Tomar por culo ¡Munición! ¡Munición! Creo que viene a Witch ¿Pero dime? ¿Eh? No, yo le digo... ¡Jajaja! ¡Katana! ¡Genial! Me voy paseando Como un gilipollas ¡Joder! ¡Joder! ¡Macho! ¡Se pone en medio, macho! ¡Qué pasa, Kandai! ¡Joder! ¡Hay una mierda! ¡Oh, un god de molotov! ¡Atrás! 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 ¡Si podríamos escuchar a Likker! ¡Como yo este puto arma! ¡Me encanta la escopeta, macho! ¡Amenos! ¿Cuál tiene? ¡Tanque! 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 ¿Dónde? ¡Pérate! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Boyo! ¡Boyo! ¡Tranquilo! ¡Boyo! Sabes que no te puede escuchar Likker, ¿no? ¡Hijo de puto! ¡Me he quemado! ¡Sugiripollas! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Amigo mío! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Alejate un poquito! ¡Utiliza un molotov! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuando tal que ya está quemado, me veas mejor ahora para el siguiente! ¡Yo estoy tranquilo! A ver si te compras el gemo y hacemos gilipollas entonces con silver ¡No quiero! ¡No te lo compro yo! ¡Eh! ¡Pues te pego! ¡Hágalo que quiero! ¡Lo hago como quiero! ¡Aquí lo quiero! ¡Gasolina! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Eres gilipollas! ¿Y por qué? ¡Eh! ¡Joder! 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 ¡Tío! ¿Por qué van todos... Van a por mí? ¡Uf! Se ha bugueado... No, y ahora me vomita un boomer, van a ir todos a por mi ¡Hostia! Es que han ido todos a por mi Esa es la idea Gracias 20 euros Y una polla Venga, que me cure Venga, aquí anda Espera, deja que te apañe Toma, por... Gracias, colega Yo que tú cogí otra arma Gasolina ¡Hostia! La espada de láser, madre mía ¿Tú cómo has estado? La espada de láser Sí, tengo dos mods, ¿vale? Si tú ves haciendo directo, tío, tendría... Podríamos hacer de las dos cámaras Viene el helicóptero No, 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 yo creo que lo hay dentro del mapa Bueno, esto, eh, esto era igual ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hijo de...! ¡Vale! ¿Lo has visto, no? Sí ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me ha venido el Charger? ¡Ah, pobre mí! Madre mía, estoy... Estoy hoy patoso, eh La puta madre Acabo de ver Yo, tío, he encontrado al Charger Ha venido por nosotros Escúchame, puto ¿Qué? Ya nada Voy a ir con dos pistolas A tomar por culo Un truco de la Witch es Que cuando... Tú sabes que no tienes tú una escopeta, ¿no? Tengo escopeta y dos pistolas A ver, pero, pero, Fede, tú... Da igual, ¿vale? Un truco es ir lentamente hacia ella Con una escopeta, cualquiera Y tratar De acercarte lentamente Y... Disparar Y que todos los castuchos Le peguen Así matará instantáneamente Con práctica y paciencia Lo sabrás ¡Hala! Tomad por culo Van a dar por el sonido Sería una pena que... ¡Joder! ¡Ganday! ¡Hostia! ¡Lo sabía! Madre mía, estoy jodido ¡Sola por mí! Los especiales, macho ¡Hala! ¡Hala, nos meten! ¡Más por culo, tío! ¡Joder! ¡Utilizo las píldoras! ¿Me han dado a Likker? No Ya tienes el hacha Bueno, espada láser, perdón, eh Es que yo no veo tu mod, macho Vale, ya tengo la mili Venga, vamos Venga, tira Sé que hay que seguir, pero debo curar ¿Por qué me curas si acabas? Juego del con Likker Gracias, te debo una Es buena gente Hola Susia Ahora claramente le debes un favor y cuando esté en peligro pues le curas ¿Sabes, no? Sí Teamwork De esto me lo juego De cuidarse unos a otros La adrenalina Pero yo no puedo Dinamita casera Dinamita, ¿dónde? Dinamita Algo parecido Algo parecido, tío Mira, aquí hay una escopeta Ven aquí Ah, joder Se ha puesto en medio Mira, ven Espera Perdona No tiene gracia Coge esta ¿Cuál? Esta ¿Esta? Si Una escopeta De combate Es más Es más tocha Voy a decirlo Más resistente Bueno, este no Dispara más rápido Recarga más rápido Ya tú sabes Eso sí En horda Las escopetas son un chusco Pero luego tienes que recargar Y De jodes Así que un truco también Es Trata de Recargar Siempre Aunque sea una bala Recargala Amelie Hostia Esta Toma Por culo Em ¿Cuál? Mea Ve monta A la gasolinera Espérate Recarga A ver A ver Eh Ve allí Onde la gasolinera A los postres Los postres Si ¿Qué coño? I love you, man Que cabrón Que hijoputa Tenía que hacerlo ¿Por qué? No sé Me va a utilizar ahora El botiquín Eso me gusta Encima Likert Dice No sé El único El racista Aquí A ver Tampoco Nos exagere Vos Hombre Aquí hay pastillas Si queréis No Yo ya estoy curado Pues ya no Ah Mierda Carvaj Ahí viene Por favor Ya han matado Dos joki Muy bien Coño Voy a ver si Voy a ver si por aquí Hay más No sé Hay una pistola aquí Pero no Prefiero una mili Pistola caca Son caquita Hostia Por aquí No Por aquí Por aquí Mal por culo Me encanta Una witch Cuidado Cuidado Espera Ahí eres muy Tomad por culo ¿Podéis? Hay un franco aquí Con el escudo blanco Joder Candei Vamos a ver Una witch Verga Mira Tú puedes hacer el truco Acércate lentamente A ella ¿Vale? Agachado Tomad por culo Una Y dispara Si Acércate a ella Lentamente Y disparas Pero pegado A ella Salta Tranquilo Joder No tengo nada Para curarme Toma Andas Son aspirinos Lo que tengo Ah pues mira Pues ya tiene Por todo Curate Coño Ala Tomalo por culo Estoy por poner La canción Pero es que Tiene el copyright Tengo mi AK Mi AK ¿Eh? Tengo mi AK Miquel es mi curva Yo me quedo Con la puta escopeta Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con cuidado Vale Charger y Smoker ¿Otro más? ¿En serio? No sé del culo He escuchado Mejor ya que lo he apetado Si, está aquí La verdad Que raro M M Por aquí Joder 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 Laker ¿Por? Me ha parado Para curarme Vamos Vamos Tomad por culo En el culo Pequeño Joder Aquí estás Otra vez Otro Jokie Joder Son matos Jokies ¿Eh? Ase Ase En los huevos ¿Eh? Semparo Soria Joder Hola Amigo ¿Qué estás allá abajo? Botequín Botequín No podéis dármelo ¿No? No No Mierda No 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 Si lo llevo el puto Bueno, ahí va si tengo aquí otro Jeje Perfecto ¿Ves? Es que jugar así es más Pim, 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 desmai Es veloz Me da igual Pero es que estoy hecho mierda Macho No Estás puto Vente a cuerpo a cuerpo Tú ves eso Tú lo ves Sí, el puto semi-killer Ay, darme un botiquín Andame por culo Ven 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 aquí Eh, tío No tiene gracia Es que se te ha pegado la canción que anda ahí, eh Es que es, 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 es medica Está ahora también la de Sao que es malentita Pero es la misma Tris de golpe Venga, hasta luego, marica Ven, no vemos Ven aquí A tomar por culo Me encanta Una Me da igual Me encanta Pues espero, eh Lo queráis Espera Gorda Kandei Me gusta gordas gordas Como es la canción ¿Cuál? La de Me gusta gordas gordas Ah, ella las prefiere Muy, muy gordas 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 Se acercan los pinches zombies Alejo ya Venid Venid a por mí Hijos de puta Vamos Coño Pi, 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 pi Mañana Mi padre Que se va a la cama Ya Me cago en la Gracias Kandei 20 euros Y una Palla Parece Sinchan Cómo era 50 millones O algo así Decía Corre, corre, corre Sigue, corre, corre Corre, corre Colomis 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 Ah, por culo Uh, me está petando Me está petando un poco el juego Me lo parece a mí No, madre Es que es una Es Mientras que no vengan a por mí Me ha venido El charger ¿Sabes lo que es el ¿Sabes lo que es el Enboca chacla? Que te vayas a tomar por culo Dios, que bueno Eso es la ¿Qué? Me acaba de petar A ver si os dais prisa Dios, joder Ayuda Joder Sitios pequeños No, sitios pequeños No, eh Eso es ganar por mí Es que está Está botado ¿Eh? Está botado El boomer Joder, tío Tomar por culo Vamos Voy a curarme, macho No, no, no Ahora no, corre Ven aquí Ven aquí Eh, sí No me des consejitos Mamonazo Ven aquí A la FH Aún no te cures Me lo voy preparando Ahora un truco De verdad, vale Es cuando se desciende el ascensor Tú salta Y corre por aquí Salta No me dejas saltar Ah, entonces no, no, no No se ha podido ¿Me curo? Sí, cuídate Ah, es que se tiene que saltar al principio Vaya mierda O ahora Cuando era No sé ¿Por qué? Es un bug Que no sé por qué cojones Te cura El triple De la persona De todo de golpe Pues que bien, ¿no? Sí, hay Hay bugs Pero oye Están divertidos Llamar por culo Tomar por culo Tomar por culo Joder, Kandei No te pongas en medio No me hagas No me digas Lo que tengo de hacer Pues sí Te digo Lo que tienes que hacer No, pues este es mi juego Soy su amo, señor Sí, soy mi killer Tomar por culo Vamos a por zombis Anda Gasoleo ¿Molotop por aquí? ¡Costen Molotop! Hostia, todavía no lo he utilizado El tanque Me caigo en mi puta vida ¿Qué, qué, 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 qué me mata? ¿Dónde están estos? Intendo salvarme Me ha matado ¿En serio? ¡Joder! A tomar por culo un profesional ¡No! ¿Qué? ¿No? ¡Qué? ¡Coño! ¡Qué pesan los zombis, macho! Bueno, pues Hostnet Estoy Te observo ¿Una katana? ¡Leo! ¡Vamos! Eh, cerrad la puerta, ¿no? ¡Cerdad la puerta! ¡Ya estamos asombrados! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué puta! Tío, tío, tío Tío, ya Mi AK 47 Y mi AK ¡Qué asco de vida! Vale, ahora Es el modo final Lo que significa ¿Qué? Es aguantar hordas Ah, es verdad Es horda Tanque Horda Tanque Horda 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 Tanque Yo tengo un cóctel Molotov ¿Qué es mejor? ¿Cóctel molotov o esto? ¿Para qué? Para explotar Para, para... Escúchame Tien Molotov El mejor para los tanques La bomba casera Para la horda Y la... El potaje Es para más cosas Entre comillas Vamos allá Tomar por culo De aquí No me dispares Pi, 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 pi Tomar por culo Anda Creo que el tubo era así Sí ¡Vamos, vamos! Ahí Mal vamos Joder Pensaba que yo lo había atacado Pa, para, para, para Bonito culo, Kandei Ah, no No, ha sido el de Rodrigo Hijo de puta Suscribete Eh... Para meter un copyright Mientras que no esté en la canción No va a pasar nada, macho Joder Puto ácido de los huevos Te lo juro Te lo juro Pi, 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 pi Aquí hay una palanca Estoy con el hacha ¿Utilizo el botiquín? Debería, sí Ahora, arriba, hay más botiquín si quieres ¿Dónde arriba? Arriba, le puse arriba Tú de arriba Ah, chachi Vienen a ayudarnos Es como un sueño Pero parece que al fin saldremos de aquí Ahora, atento de que no te boten ni Y ya has matado a un boomer Y cuidado con los chargers porque aquí te pueden hacer un insta-kill Joder ¿Cuántas rondas hay que aguantar? Nada, esto es horda, tanque, horda, tanque Así que, joder Vas a morir ¿Qué decías? Que es horda, tanque, horda, tanque Ya... Tienes que ir cagando leches al helicóptero Venga Lo siento con él, eh, es verdad Aléjese Coño Me encanta la escopeta ¡Hostia, un boomer! Aquí abajo Voy ¡Hala! Mira, desde lejos De lejos, de lejos Matar a un jockey sin apuntar con el sniper de lejos es que es épico ¡Joder! A tomar por culo ¡Joder! ¿What? Encima un jockey pero de... De queen Que madre mía, chaval, lo he visto de lejos Está ahí el hijo de puta Sabe, cabrón ¡Joder, con Rodrigo! Ahí con el este, eh Déjale A tomar por culo A tomar por culo ¡Joder, en serio! ¡Puto jockey! ¡Hasta ahí! ¡Mierda! No, tarde Me ha dado a utilizar el este ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver si puedo llegar arriba para curarme Amigo, cuidado No, me mata Me mata No, has tenido una suerte Sí ¡Cúrate, rápido! ¡Listo! ¡Coger otro! ¡Joder! A veces me peta, macho A mí me da bien ¡No! ¡Somor! ¡Que no se quiere morir la pintura de Peter! ¡Que no se quiere morir la pintura de Peter! ¡Fuck! ¡Mega! ¡Hola, Hunter! ¡Hijo de... ¡Hay ella, por favor! ¡Hala, a tomar por culo! ¡Hala, a tomar por culo! ¡Hala, a tomar por culo! ¡Uy! ¡No! ¡No está ahí! ¡No, no había aquí un... ¡No, no dejé aquí un... ¡No, no dejé aquí un... ...un minuto de gasolina! ¡Seguramente que le habrá cogido a otro compañero, porque yo no lo he cogido! ¡Oh! ¡Hacha! ¡Losa! ¡No, cuidado con la que hay un smoker cerca! ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Joder! ¡Olaf, qué hace! ¡Voy a... ¡Venga! ¡Me la juego! ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Cómo se apunta aquí! ¡Aquí no se apunta! ¡Es un asco, tío! ¡Ah, ¿con el sniper? ¡Claro! ¡Yo tengo en el... ...en el... ...botón del atón, o sea, del centro! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Ahora, cuidado con el tanque! ¡Ah, vale! ¡Se tiene que dar! ¡Hijo de puta! ¡Me da un tabla cara! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Joder con Rodrigo, macho! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Que no ven que ese, hijos de puta! ¡Coño! ¡Tagado! ¡Me acaba de ir a tomar por culo! ¡Y a negocios eso suele estar bien! ¡Y justo nos vamos, tío! ¡Qué putada! ¡Qué asco! ¡Tomar por culo! ¡Me acaba de mandar a Cuenca, macho! ¡Pero te lo dije! ¡Que los tanques aquí y los chaldés! ¡No, no, no, no! ¡Y cuando íbamos a terminar! ¡Lo que sí, voy ahora directo a un tiempo corto porque entre que es de noche y estoy un poco todavía mal! ¡Venga, una más, una más! ¡No, Candle! ¡Que mi madre tiene que madrugar mañana! ¡Yo también! ¡Por eso! ¡Pero mañana! ¡Mañana igual, eh! ¡Pero no, Judos! ¡A ver cómo encuentro mañana! ¡Buah! ¡Pero! ¡Esperad! ¡Vamos a ver a los créditos! ¡En memoria de... ¡Qué bueno! ¡Esperdientes! ¡Honda! ¡Como lo es parecido! ¡Joder! ¿A qué me recuerda esto? ¡Ah, sí! ¡Al cómic! ¡Bruh! ¡Muerdes! ¡Una le... ¡Ah, sí! ¡Toy morí! ¡Se te ha inventado! ¡Infíritas! ¡Joder! ¡Es que venían todos a por mí! ¡No me... ¡No iba a por vosotros! ¡No! ¡Iba a por mí, macho! ¡Vamos a por vosotros! ¡Vamos a por vosotros! ¡Eso es mi niño! ¡156 a cuerpo a cuerpo! ¡Y tres hunters! ¡Siete boomers! ¡Cuatro smokers! ¡Cuatro chargers! ¡Dos jockeys! ¡Siete putas scooters! ¡Yo los jockeys! ¡Está empatado con Likker! ¡Me ha ganado el puto Rodrigo! ¿En qué? ¡1297! ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué daño que ha recibido! ¡Joder! ¡Y me ha ganado el candado! ¡Qué asco! ¡Sí, niño! ¡Joder! ¡Dante esta película! ¡Mindos chetos, eh! ¡Cuidao! ¡Pues yo voy a irme a cagar! ¡A los chavales! ¡Me da la mierda! Bueno, siniestro, siniestro Lo vamos a dejar por aquí Porque es muy de noche Mi madre tiene que madrugar Y este men igual Así que... ¡A tomar Fanta!